¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Epsilon y antes de comenzar con el video de hoy les quiero hacer una advertencia. El video que están a punto de ver está mal grabado y no se grabó mal por mi culpa. No, 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 no. Es el juego el que está mal. Tiene incompatibilidad con el programa de grabación y se la pasa parpadeando todo el rato mostrando el escritorio y mostrando una ventana que no sé por qué la muestra. Sinceramente, pero es el juego. Es una falla real del juego. Entonces, ya me lo había hecho en otras ocasiones, pero en esta vez lo está haciendo durante todo el episodio, se la pasa parpadeando. Entonces subo este video para quien lo quiera ver, para quien quiera seguir la hilación de la historia. Igual no dura mucho, pero se los digo de una vez. El video lo subo para quien lo quiera ver. Si no quieres verlo porque se ve mal, simplemente no lo veas y ya. No, creo que no tengo que decir más al respecto. Y pues muchas gracias a todos los que siempre están con su apoyo. Aquí les dejo el video para todos ustedes. Y pues nada, aquí está. ¡Honda! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Jump Force. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio... Vean cómo me teletransporto. Vean, vean, vean. Estoy yendo a salvar el mundo. Ustedes piensan que me estoy moviendo a lo loco, pero no. Realmente ocurren cientos de miles de delitos todos los días. Cada segundo. Entonces, cada vez que ven que parpadeo es porque fui, salvé a una persona y regresé. En menos de lo que ustedes parpade... Ve, ve, ve. Ya salvé a 10 mil personas. Nada más he de este ratito. Creo que me puedo tomar un descanso para continuar con el episodio de el día de... ¿A dónde vas, Ann? ¿No saludas? Ok. Luego te llamo. Ok. Continuamos donde lo dejamos. Por enésima vez, ¿no? Continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior. Tenemos misiones libres. Y las seguimos teniendo en fase, tristemente. Chihuahuas. Pero las tenemos las misiones importantes que realmente, como su nombre los dice... Son las que importan. Son las que realmente importan. Y ustedes me estuvieron pidiendo mucho en los comentarios que hiciéramos esta de acá. El que no tiene magia. Me estuvieron dici, dicen los comentarios, Epsilon, para el siguiente capítulo. Haz la batalla de el que no tiene magia. Así que es la que vamos a hacer el día de hoy. Si se preguntan por qué no subí video en días anteriores... No se enteraron porque... No, me siguen en las redes sociales. Es lo único que les voy a decir. Si quieren enterar, síganme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Facebook, Twitter, Instagram. Ahí está absolutamente todo. Y también acuérdense que hago streams casi todos los días. Normalmente yo creo que como unos 5 días a la semana estamos haciendo stream por mi página de Facebook. Que también la tienen aquí abajo en la descripción. A partir de las 7pm o la Central de México. Si me quieren acompañar, pues ahí los espero. Un mocoso extraño. ¿Eh? Cuéntame más. Échale un vistazo a estas imágenes. Míralo. Lo tenemos en exclusiva. Lolita ya la lo está grabando desde su helicóptero. ¿Ves este joven con las espadas negras? Parece que un cubo negro lo controla. Pero no lucha junto a los venos. Solo está... Practicando con la espada. Con las espadas. Incluso amenaza con cortar a todo el que le moleste. Incluidos los venos. Supongo que quieres que... Descubra... ¿Qué pasa con este chico? Sí, eso mero. Qué listo eres, Zoro. Vete para allá. Entendido. Vamos, Obsidon. ¿Cómo se dice Epsilon en japonés? ¿Cómo se pronunciaría Epsilon en japonés? Algo así como... Me pregunto qué le pasa. Bueno, pronto lo descubriremos. Si no responde, tú lo agarras y yo le pego. Y ya con eso le sacamos la verdad, Epsilon. ¿Ya vieron mi playera? Mi playera tiene una escena del manga de Dragon Ball. Tiene una página más bien. Una página del manga de Dragon Ball. Está muy, muy buena. Y aparte es naranja, digo. No es por nada, pero le queda a mi canal. ¡Ay! Se lo tragó todo. Pobre niño. Él tan feliz que estaba con sus espaditas. No me llega tu ataque basura, niño. Te tienes que acercar más si quieres hacerme algo. Ve. Te quedaste a medio camino. Qué mal por ti, ¿eh? Qué mal por ti. En serio, no sabes cómo lo lamento. Cómo lo siento. Vamos, por el niño. ¡Ay! El Detroit Smash. ¿Qué otro ataque tengo? Ah, sí, ya me acordé. Tengo el de un chayo. ¿Qué? ¿Qué le vas a hacer, niño? Ni siquiera llegaste. Bueno, sí llegaste, pero te bloqueé. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! No, no, no. Sí llegó. Sí llegó el niño, pero mira. ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! Por cierto, en días pasados estuvimos en uno de los streams de Facebook que estuvimos jugando Jump Force. Estuve por ahí practicando de todo. Me pasaron varios tips. Ustedes, bueno, de los que estuvieron presentes en el directo, me pasaron varios tips acerca de habilidades que yo no sabía utilizar. Por ejemplo. Bueno, en realidad creo que nada más fue una, la de, la, yo no sabía cómo sacar el despertar. No sabía cómo sacar la transformación del despertar. Ya sé cómo. A ver si en el capítulo del día de hoy puedo sacar la de mi personaje que según yo tiene la del Super Saiyan, no sé. Ya lo checaremos. Ahora, a por él. Epsilon. 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 Creo que le dirían Epsilon. En vez de Epsilon, sería Epsilon. Gracias, me salvaron. Son bien buenas gentes. ¿Pero quiénes son? Te presento a Epsilon. Ya hablaremos más cuando volvamos a la base. Pórtate bien, niño. Oye, que no quedó inconsciente. Qué fuerte, niño, eh. Normalmente quedan tirados en el suelo. Así que, un cubito de rico pollo controlaba mi cuerpo. Pero estaba completamente lúcido. Solo controlaba tu cuerpo. Qué raro. Hasta. ¿Sabes por qué? Hasta. Yo leyendo el hasta como si fuera una palabra, pero no es un nombre. Hasta. ¿Sabes por qué ha pasado? Bueno. Nací sin poderes mágicos, así que al cubito no le gustó ese aspecto. Ah, entiendo. Te discriminó, ¿no? Es un cubito racista. Bueno, discriminatorio, ¿no? No creo que a los cubos les importe la magia, pero... Pues nada más te discriminó, niño. No sé por qué. ¿Qué más da? Este tipo aguantó aunque su cuerpo estuviese poseído, ¿no? Es todo lo que necesitamos saber. Es verdad. Necesitamos héroes. Como con una voluntad fuerte. ¡Genial! Eso significa que podré luchar con ustedes. Mis nuevos amigos. Cállate, niño. Ponte a trabajar. Tu oficina está allá a la vuelta de la esquina. Será un honor tenerte en la Jump Force. Muchas gracias, señor. Nadie me quería hasta el día de hoy. Gracias. Yo y mis tonterías. Yo y mis tonterías. ¡Madame! ¡Madame Curie! Deme la siguiente misión importante. ¿Cuál otra me dijeron? ¿Cuál otra me dijeron? El guerrero inmortal. ¡Válgame! Eso suena... El guerrero inmortal. Suena... Suena complicado. Suena a una misión complicada. No sé. Igual vamos a hacerla. A ver... ¡Ay, mira! Me toca con... Con hasta. Hemos recibido el informe de que alguien en un mundo de Jump que parece estar bajo el flujo de un cubo negro. Necesito que vayan ahí de inmediato. ¿Y a quién buscamos, pelón? Creo que es un espadachín llamado Kenshin Hiruma. También es un asesino legendario conocido como... Batozai. Batozai. El carnicero. ¿Bato qué? ¿Bato qué, señor? ¿Un asesino legendario? No manche. La sonrisa, miren. De pronto le cambió una sonrisa bien... Ayuwoki. No sé. ¿Qué onda con su vida? Parece increíblemente fuerte. ¿Qué ganas tengo de luchar contra él? Podría ser un gran aliado si conseguimos reclutarlo. Haz todo lo que debas para que entre en razón. Puede contar conmigo, jefe pelón. Vámonos, Epsilon. ¿Ahora tú eres mi jefe, niño? No puede ser. No puede ser. Ahora hasta este niño es mi jefe. Todos son mis jefes. No puede ser. Me siento. Me siento mal. Me siento mal. Ay, mira. Ahí está. Batozai. Bato, lo que sea. Ahí está. Y no habla. Está mudo. Vámonos, Epsilon. Créanme que... No sé de qué anime será. A ver si alguien me puede decir de qué anime es. Pero pensé que era mujer. Pensé que era... Ok. Qué buen golpe. Qué buen golpe. Ven para acá. Ven, bato. Bato loco. Ven para acá, bato loco. Hombre, no puede contra mí. Igual voy a dejar que me golpee para ver si puedo sacar mi despertar, ¿no? Vamos a darle chance para ver si puedo sacar mi despertar. Bueno. Tampoco me voy a dejar tanto, ¿sabes? O sea, que me bajen lo suficiente. Y hasta ahí. Ok. Creo que con eso... Está bien chavo mi despertar. Ok. Basta, 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 basta. Basta, basta. Ya le di mucho chance. Ya le di demasiado chance. Me va a matar. Me va a matar. Creo que me pasé delante. ¡No! ¡No saques al niño! ¡No saques al niño! Creo que la regué en sacar a este niño. No se crea. Sí baja. No se crean. El niño sí baja, ¿eh? Vamos. Ahí está. Ahí está. Bueno. Sí baja lo suficiente, ¿eh? Oh. No, no, no. Oh, sí se lo tragó todo. Buenísimo. No. Lo mato. ¡Todo mío! ¿Qué hubo les que? ¿Qué hubo les que? Y logré sacar mi despertar nada más que sin querer. Me equivoqué de botón y en vez de sacar la definitiva, quería yo sacar la definitiva. Y en vez de sacar la definitiva, terminé cambiando de personaje. Pero bueno. ¿Qué más da? De todos modos, creo que si hubiera sacado la definitiva no se latinaba. Porque traigo la de Chrysler. Tengo que cambiarla. No me acomodo con esa. ¡Epsilon! ¡Vamos! Agarra el cubito. Sale, patrón. Ya que me ponen al niño que sea mi jefe. No tengo otra opción, ¿o sí? ¡Pelón! Tengo una queja. Quiero ser jefe de escuadrón. ¿Por qué? ¿Por qué rechazaron mi solicitud? ¡Cállate, Epsilon! Bien. Salvaron al niño. Digo, salvaron a... Kenshin y Hiruma. Alias, el vato. ¡Epsilon! ¡Epsilon! ¡Hasta! Han hecho un trabajo completamente admirable. ¿No? ¡Qué bárbaros! Y Kenshin no habla. ¿Qué pasa, Kenshin? Juré que no volvería a empuñar una espada. Como va tu Sai, el carnicero. Da igual cuál haya sido el motivo. No puedo perdonarme haber roto ese juramento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cálmate! No es para tanto. Mira, el corte que me has hecho solo es un rasguño. No pasa nada. Te perdono. Ya verás. ¿Te encuentras bien? Sí, no. No me pasó nada. No te preocupes. Ser... Ser... Ser resistente es mi mejor cualidad. Una minucia... Una minucia como esta es... Nada en absoluto. Aunque estabas poseído, no mataste a nadie. Deberías sentirte orgulloso. Batu Sai, el carnicero. No apareció por... No apareció por ninguna parte. Estoy en deuda contigo. Has arriesgado mucho por un... Torotamundos desconocido como yo. A cambio, mi espada está a vuestro servicio. Está a vuestro servicio. Gracias, vato. Va, vato. Gracias, vato. Qué buena onda. Ahora, tenemos más misiones de este lado. Ya hicimos dos de ahí. Con el equipo alfa, según yo, ya fuimos. Con quien no hemos ido es con el equipo gama, que viene siendo el equipo de Naruto. Pobrecito. Lo tenemos ahí abandonado. ¡Naruto! Espérame. Ya voy para allá. Ya voy para allá a ayudarte. Para lo que ocupes, joven. Ay, de hecho, son las mismas misiones. Se me olvidaba. Se me olvidaba que son las mismas misiones. Yo vine esperando cinemática, pero se me olvidó que en el capítulo anterior, de hecho, vinimos para acá. Y no se podía. No se podía. A ver, misiones libres. Vamos a ver si podemos agarrar una de alto nivel. Oh, Ichigo. Misiones de Ichigo. Misiones de nivel 10. ¡Ah, caray! Nivel recomendado 25. Ok, esa la vamos a dejar ahí guardadita, ¿no? Nivel 20. ¿Creen que me la apartan? Creo que yo soy nivel 10, o algo así. Realizar esta misión. Ah, por el oro 3. ¡Va! ¡Va! Está Kenshiro, ¿eh? Está Kenshiro. Esto se puede poner muy complicado porque simple y sencillamente está Kenshiro en el equipo. Y pues ustedes saben que con Kenshiro ya estás muerto, ¿no? Antes de pelear con él ya estás muerto desde ese instante. ¡Va! Me voy a llevar a Miss Main, que viene siendo Ichigo. Híjole, Boa también. Nada más que la última vez que la agarré, ya no me agarré tanto con ella. Voy a llevar a Zoro. Con Vegeta me agarré muy bien, ¿eh? Tengo que decirlo que con Vegeta me he agarrado bastante bien. Y mi personaje llevármelo sería buena idea. Aunque este men también se defiende... Se defiende bastante... ¡Ay no! Ya me acordé. ¿Con quién? ¡Con Ryo! ¡Con Ryo también que me ha acomodado! ¡Va! Se llevo a Ryo. Ellos tres van a ser los héroes de esta partida, va. Vamos a ver si podemos contra estos de nivel 20. No sé qué nivel soy. Según yo soy creo que nivel 13. Creo que sí, ¿no? No, no, no estoy seguro. No estoy seguro. No estoy bien enterado de qué nivel soy, pero... Creo que más o menos como... ¡Híjole, Kenshiro! ¡Oh, my, wa! Ahí va a decirme. ¡Oh, my, wa! Dímelo. Dímelo, Kenshiro. ¡Dilo tuyo! ¡Dilo tuyo! ¡Dilo tuyo! ¡Ay, no me lo dijo! ¡Dilo tuyo, Kenshiro! ¡Dilo tuyo! ¡Oh, my, wa! ¡Mu! ¡Sindereo! ¡Nani! Ok, sí, 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 es Kenshiro. ¡Sí es Kenshiro! No, sí es. Sí es. Fuerzas que sí. Se supone que me estaba cubriendo. ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, me rompió la guarda! Ok. ¡Vientos! ¡Vientos! Hay que tener cuidado con Kenshiro, ¿eh? Ahorita le llevo ventaja, pero no hay que confiarse demasiado. Aunque traiga a Ichigo, no me puedo confiar con él. ¡Híjole, último! ¡Bien! ¡Híjole! ¡Bien! Bien esquivado, eso. Me quedo callado porque aquí sí se ponen bravos, ¿eh? En estas misiones sí se ponen bien bravos. ¡Vámonos, niño! ¡Sí hice la partida! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Me da mucho gusto! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? ¡Dónde está lo niño! ¡Híjole! ¡Me metí un patín! ¡Híjole! ¡Bien! ¡Bien sono! Espada contra espada, espada contra espada. ¡Eso! ¡Perfectamente! ¡Bien calculado eso! ¡Uy! ¡Ok! ¡Ay! ¡Me lo esquivó! ¡No sé ni cómo, pero sí me lo esquivó! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡No! ¡Sí me dio! ¡Pero no me alcanza a matar, eh! ¡No me alcanza a matar! ¡Pero yo sí! ¡Uy, casi! ¡No! ¡Uy! ¡Gané! ¡Por puro tiempo! ¡Gané por el puro tiempo! ¡Oh! ¡Nos metimos un espadazo al mismo tiempo! ¿Se checaron? ¡Híjole! ¡Pelea de espadas, peor! ¡Ya estoy prendidísimo con este Ichigo, eh! ¡Si me ven que no estoy agarrando a otros personajes! ¡Porque ya estoy bien prendido con Ichigo! ¡En este punto! ¡Híjole! ¿Se transformó? No, todavía no. ¡Bien! ¡Esta vez sí se lo atino! ¡Completo! ¡Buena! ¡Ya tengo el despertar y todo! ¡Por eso no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gin! ¡Kenshiro otra vez! ¡No! ¡No! ¡Kenshiro no! ¡Kenshiro otra vez! ¡No! ¡No! ¿Por qué otra vez él? A ver, ven para acá, Kenshiro. Ven para acá, Kenshiro. ¡Híjole! ¡Me lo bloqueo! ¡Híjole! ¡No manches! Es que se queda como que un momento de inmortalidad este men. Vamos a recargar la energía. La energía espiritual. ¡Eso! ¡Buenísimo! ¡Bien! ¡Bien hecho! Hombre, ese Ichigo. Les digo que con Ichigo me agarro muy bien, ¿eh? Ok, bien. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Adiós, niño! ¡Uy! Les digo que las batallas... Las batallas libres... Las batallas libres se ponen más canijas que las... Que las otras. Ahorita no cambié de personaje porque neta... De verdad me estaba agarrando mucho con Ichigo. Me estaba agarrando demasiado con Ichigo y siento que si lo cambiaba me iba a ir mal. ¿Saben? Aparte ya lo tenía con el despertar y todo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Buenísima! Salió bien, salió bien. Salió bien. Una de nivel 20. No me ayudó mucho que digamos porque no tuvimos dinero... ¡Y me la dieron Rango B! ¡Y me la dieron Rango B! Ni siquiera me la valieron acá como si fuera algo chido. Me dieron una misión Rango B toda común y corriente. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! ¿Qué sé? Yo pensé que me iba a dar más. ¿Qué pasó? Me siento estafado. Me siento estafado. ¿Y eso que le gané al Kenshiro? ¿Qué pasó? Pero bueno. Así es la vida. Y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. ¡Señores! Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarla fuertemente con su like, con su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Síganme por Facebook si quieren ver los directos. Ya saben que regularmente estoy todos los días a partir de las 7pm transmitiendo por Facebook este y muchos otros juegos más. Hay unos que jugamos en YouTube y que los jugamos también en Facebook haciendo misiones secundarias, etc. Hay otros que no jugamos en YouTube, pero sí los jugamos en Facebook. Así que no se los vayan a perder. No se los vayan a perder, de verdad. Los invito. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! Yo siempre me la paso chocando, chihuahuas. Allá voy. Allá voy. Con todo y Kenshiro. Con todo y Kenshiro. Me siento mal. Hoy no peleé en esta batalla. Me hubiera gustado ser yo quien derrotara a Kenshiro, pero no. Pero no. Mis aspiraciones son grandes, pero todavía no estoy listo para esas batallas.